¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. Tuvimos acceso a la Cutlass Red en el PTU y como no podía faltar, la traemos al canal. Así que sin más, vamos a ponernos manos a la obra. Luego de diferentes idas y vueltas, y tal como habíamos comentado en videos atrás, desde el parche 3.7 venía posponiéndose a surcar los albores del verso la tan esperada Cutlass Red de la constructora Drake Interplanetary. Por fin pudimos tener acceso a ella, esta vez dentro del PTU, que para quien no sabe, es la versión de prueba de cada parche antes de que éste se encuentre en su versión Live. O sea, funcionando de manera correcta, estable y sin bug. Bueno, digamos correcta y estable solamente. La Cutlass Red corresponde a la constructora Drake Interplanetary, como dijimos anteriormente, y es la variante dedicada al rol médico de la serie Cutlass. Puesta a la venta como concepto en el año 2014, con un costo de 50 dólares, hoy ronda los 120 dólares, y el día sábado pasado fue retirada de la tienda oficial de RSI, y por lo que podríamos sospechar que se aproxima a un posible aumento en su valor. Algo normal con cada rework que reciben las diferentes naves de las diferentes constructoras a lo largo del tiempo. Si está bien o mal, lo dejamos a tu criterio. Hablando más de lleno de esta nave médica básica, recuerden que como dijimos en videos anteriores, esta es la que podríamos catalogar como una ambulancia espacial, seguida de las Apolos de RSI, y por último la Endeavor de la constructora MIX. Puedo decir que me he decepcionado un poco, no porque la nave en sí no sea o no cumpla la función que debe cumplir, sino porque si tenemos en cuenta que es simplemente una Kudlas Black, pero con colores rojizos, un poco más de luces y dos bahías médicas en su bodega de carga, bueno, 6 años fueron los que muchos han esperado y quizás esto podrían haberlo realizado mucho antes, ya que primeramente vamos a decir que al día de hoy, muchas naves con diferentes tipos de roles se encuentran completas, pero estos roles aún no figuran ni siquiera en los roadmap, y luego que si bien esta nave llega con el rol médico en funcionamiento, este rol y esta mecánica es demasiado básica y siento que podrían haber realizado algo más que un simple recostarnos en la camilla, y que la bendita luz cure todos nuestros males de un segundo a otro, de manera instantánea. Otro tema que ha traído la Kudlas Red es el de poder respawnear luego de pasar a mejor vida dentro del verso, esto tiene gente a favor y otros no tanto, me permitiré incluirme en el segundo grupo por diferentes razones, sobre todo porque siento que rompe un poco la jugabilidad, pero bueno, digamos que es un pensamiento muy personal, pero mejor vayamos a conocerla por dentro. Al ingresar por su parte trasera, lo haremos por el típico portón que poseen las Kudlas, y nos toparemos con una pequeña bodega de carga, la cual ha recibido una rebaja en su cantidad de carga, dado que cuando el concepto salió poseía 16 SKU y hoy nos ofrece poder cargar solamente 12 SKU, algo que bueno, no veo tan mal, ya que su rol es muy puntual y no podemos pretender poseer una nave que haga todo, pero si valía destacar esta baja en su capacidad de carga. Al pasar esta pequeña bodega, veremos la sala donde se encuentran las dos camillas para curaciones, las cuales nos ofrecerán las opciones de poder curarnos como también de aparecer en ella luego de morir, siempre y cuando, claro, nuestra Kudlas se encuentre sana y salva y a una distancia de momento que no supere los 4 millones de kilómetros desde nuestra última posición. Aquí hagamos un paréntesis, comentando que para setear esta camilla como lugar de aparición, primero deberemos acostarnos en ella y al visualizar su parte derecha, veremos la opción que nos ofrecerá setearla como lugar de aparición por default. Al darle a dicha opción, como dijimos anteriormente, si llegásemos a morir a 4 millones de kilómetros o menos y nuestra nave se encontraría en vuelo sana y salva, bueno, volveríamos a reaparecer allí. En sus laterales posee dos esclusas, las cuales de momento no funcionan y su función es sencilla, el poder acoplarse a una estación u otra nave, ¿por qué no?, ya sea para dejar heridos en el primer caso o rescatarlos de otras naves en el segundo. Aquí el detalle será que encontraremos dos camas extras, a diferencia de la cool glass black tradicional que ya conocemos. Ya en la parte delantera veremos una cool glass tal como nos tiene acostumbrados, dos camas con las cuales podremos loguear o desloguear, al igual que descansar en largos viajes, lo mismo podríamos hacer en las ubicadas en la parte trasera, y también tendremos acceso a una zona de baño para realizar necesidades fisiológicas que correspondan. Por último nos toparemos con las tradicionales butacas del piloto y copiloto. Esta cool glass red vendrá armada de fábrica con cuatro armas de tamaño 2 y de momento no posee misiles, un dato realmente no menor, posee un escáner con el cual seremos capaces de encontrar diferentes pilotos o personas que, por un motivo u otro, hayan quedado flotando alrededor del verso. El alcance del mismo debería de ser grande, pero de momento poco nos han comentado sobre cómo funcionará esto y sobre todo si finalmente funcionará. En síntesis, bienvenida al verso otra nueva nave, lo cual nunca está de más, pero realmente esperaba un poco más de esta nave de Drake, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido y la poca diferencia que mantiene con la cool glass black. Su valor me parece correcto, al menos el último que vimos el pasado sábado, el cual era de 120 dólares, y su mecánica, bueno, seré sincero como siempre, hasta el momento me ha parecido muy pobre y poco elaborada. Confío en que rápidamente se acompleje un poco este rol, dado que es muy interesante y esperado por muchos, donde el margen y la amplitud de variantes en su mecánica podría ser realmente muy grande. Y ustedes citizens ya tienen su cool glass red, alcanzaron a comprarla antes de que saquen los CCU, o sea los upgrade, o que saquen la nave en su formato stand alone, van a ser poseedores de una próximamente, bueno, pueden contarnos su experiencia y en caso de tener una, bueno, que les ha parecido, porque no. Así que espero que este video les haya servido, gustado e informado, de ser así pueden dejarnos su like, recuerden que están invitados a mi Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. Y aquí quiero hacer una salvedad, dado que nos han preguntado por qué no estábamos realizando directos como lo veníamos haciendo asiduamente, y esto tiene que ver con los problemas que ha traído aparejado el parche 3.8, y bueno, al encontrarse aún en PTU el 3.8.1, estamos esperando por este en su versión live, para poder disfrutarlo con ustedes de una manera más normal y sin tantos problemas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que sus comentarios siempre son muy bienvenidos y hacen que nuestros videos sean valorados. Así que sin más, nos vamos, no sin antes desearles una gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelven seguros. Adiós. Adiós. Adiós.